Me enamoré de ti de una manera tan rara Me enamoré de ti sin que me lo esperara Nunca imaginé que esto a mi me pasara El destino hizo de las suyas para que nos juntara Me siento feliz por tenerte aquí a mi lado De nuevo sentir lo que es estar enamorado Despertar sentimientos que había ocultado El amor está en el aire siempre me he preguntado Quizás por esa razón en el mundo te he encontrado Eres la persona que yo tanto he buscado En mis sueños contigo una vida he creado Lo que siento por ti no será algo equivocado Antes de tu llegada mis días eran grises Porque la verdad eras todo lo que yo quise Perdí las esperanzas que fue lo mejor que hice Gracias a ti es que sanaron cicatrices Tengo que decirte lo que mi corazón siente Algo muy profundo que lo llevo aquí presente Tú eres alguien único, eres alguien diferente Y sabes muy bien que te tengo en mi mente El amor está siempre a pesar de decepciones No te des por vencido en diferentes situaciones Pueden estar en distintas direcciones Pero habrá razones para unir sus corazones Me quedé en claro que no tienes que hacer nada Porque pronto llegará tu vida en la indicada Solo es cuestión de esperar y ser paciente Cuando menos te lo esperes estarán de frente Si esto es así, el que busca encuentra Pero es mejor que la vida te sorprenda Al ponerte al lado a la persona que te quiera De verdad y que por ti todo lo diera Estar a tu lado es de lo más maravilloso Espero y mi amor no sea tan empalagoso Soy un hombre demasiado caprichoso Respetuoso, cariñoso y sin duda muy celoso Estar a tu lado es de lo más maravilloso Espero y mi amor no sea tan empalagoso Soy un hombre demasiado caprichoso Respetuoso, cariñoso y sin duda muy celoso Tú eres mi motivo, por eso es que sigo vivo La verdad que no miento y en serio te lo digo En todo momento disfruto estar contigo Cuando no lo estoy es el peor de los castigos Verte feliz me llena de mucha alegría El motivo de mi vida es que te cuide cada día Por ver tu sonrisa yo varias veces volvía Saber que soy el causante, ¿quién lo diría? Esto va así, quiero contarte muchas cosas Eres una chica más delicada que una rosa Y dentro de ellas eres de las más hermosas Eres diferente, única y maravillosa Quiero protegerte, no importa si doy mi vida Te prometo estés a mi lado, nada te pasaría En los momentos duros por nada te dejaría Y te juro, mi promesa jamás la rompería Estoy agradecido con la vida querida A tu llegada has sanado todas mis heridas Estás convertida en la luz que siempre me guía En todo lo malo me desvías y me cuidas No sé si fue casualidad o destino ¿Qué importa si estamos en el mismo camino? Solo me queda aprovechar los días a tu lado Y decir que de verdad me he enamorado El amor está en el aire, es natural No te precipites pronto, llegará una señal Nadie más que tú me hace sentir especial Que todos sepan que para mí tú eres esencial Cada que estoy a tu lado me siento feliz Y me debilito cuando me encuentro lejos de ti Ya viste lo importante que eres para mí La noche es larga cuando no te tengo aquí ¡Gracias! ¡Gracias!